Pues me voy a poner, dame un segundito Y me voy a poner el caballero escudo como tu Ninguno Caballero escudo Que tanto me mola Que me encanta el ratón Ay no no no, voy a cambiar Voy a cambiar, voy a cambiar Me voy a poner liga menos descarajo Lo del maratón yo lo tengo completo Yo no, a mi me queda lo de agarrar Y me queda un huevo Ahora te digo cuanto Es muy... Es un lío pero bueno Si se puede Me queda a mi, a ver te voy a decir Tengo 578 eh Tendrían que poner otro modo Esto como que hicieron la otra vez de equipo Y ahí si agarrar como una loca Pues nada, llevamos a ver Tengo que organizar aquí bien Ahora no me da cuenta si manda corona o no No me da cuenta No me da cuenta No me da cuenta No me da cuenta Win 5 Como lo pongo 5 Martillazo Martillazo Y ahora Win 2 Es para hacer los videos Escuadrones 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 ¿Qué es lo que dan en el martillazo? Una mochila Pero me da una mochila es un martillo Pero es de mochila para la falda Mochila, mochila, martillo Ya Un martillo para la falda Muy bien Tienes que ganar una vez simplemente Y las otras acciones que son Es ir muy rápido con el martillo Tienes que ganar una vez Tienes que ganar una vez Tienes que ganar una vez Oigo Osea Me estoy dando con todo Y al menos mal que los otros siis buenos Porque yo estoy haciendo horrible 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 Un, dos Wii Un, dos Wii Voy por el uno, dos Wives a fíjate No estes Amigo Vale, vale, vale No Me cago en todo Es que he empezado muy mal No Hay mucha gente aquí En el... En el... en el tablet Voy detrás de un lobito, que lobo, que buen pulro Oya, oye Oya, oye Oya te digo, cuando sale mal manzón sale mal todo Era más rápido que la vi Yo soy banca pero Kenzi es cabezón Yo le he probado una vez, no he podido y lo he dejado Así que se la va a comer la tarjeta rosa 18 segundos, 17, 16 Tarjeta roja Kenshi por... Tarjeta roja Kenshi por cabezón Por cabezón Vaca, vaca, vaca Vaca Kenshi, vaca Kenshi Vaca Kenshi Vaca, vaca Yo le tenté también una y me quedé por la de ¿Tú me hizo lo mismo que tú? Probé, parecías una horda de desbord Y te vi correr para yo y me dijo también Porque no se puede No, vamos Que si no daban paso, yo tampoco Tú tira para adelante Si no daré el paso, pues pasa para otro lado Esto que la 2, ¿no? Ronda 2 me cago en la fruta hijo de cerdo queréis insultar a uno y quería decir hijo de fruta que cerdo es y me salió hijo de cerdo un nuevo insulto hijo de cerdo hijo de cerdo hijo de pui hijo de cerdo hijo de cerdo hay martillo vaya que no hay martillo hay martillito Dodo te manquillo vale vale formulos y los menores Entra ya 2 segundos o 3. ¿Quién lo entraba Hay que impulsarse un poquito en lo de viajante Es el traje del enterrador, Kenshi Que le deja el sombrero Nos van a quitar la posición 1 Cabrón Kenshi en modo manco activado Kenshi en modo manco Se le llevan las frutas y todo se le dio El pan y todo En el puesto, buena, buena Sí, sí, hay el martillo Yo me he quedado así cuando no lo he visto Me queda así Me acuerdo de la temporada 1 Así me pasó, ya iba a llegar Y me salió el palo y me llevó hasta el final Igual, la primera vez que me iba para el centro Me paró al lado, me caía el tronco Y me tiró hasta abajo del todo Yo fui al martillo y me quedé sin nada Si iba primero, imagínate No me has escuchado antes, de hecho No hay martillo Y tú ibas al primero y te haces el último, ¿no? José, del tronco Sí Grité y todo Ahí va y le pasó igual Lo que tú has comentado Igualito, eh Iba muy bien y le dio el tronco Y al orto se fue Ay no Ronda 3 Ronda 3 Lava escaladora A la que a todo el mundo la adora O no Está la secadora al final Eso Secadora Allí voy Pare, pare Ay, me tiene que haber arriesgado Pa, 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 pa Ahí va Vale, vale Pe, pere, peee Quien sí Me quiere enterrar 2 Diverba ha cogido la moto Se va de 1 Se va de 2 Me he comido el pulo de un boxeador Me cago en todo Ya, se va muy bien y mejor me lo culo suyo. Uy, no caes. Cole, cole. River no quería brazos, eh. River dice ostias que viene y se ha ido. Quería el primer puesto. No quería brazos. Quería ser el primero de la colación. Fijo tonto el último. Muy buena, eh. Muy buena. Llevamos una Rachi de Falgai. Rivercito no quiere abrasitos. Bueno, que llevamos 7 victorias y una derrota por Burra. Si no, llevaríamos un pleno de 8 victorias, eh. La verdad que estamos jugando muy bien. Hemos ganado en el modo nuevo del martillo. 5 seguidas. Y ahora llevamos 2 victorias en escuadrones. Así que... Muy bien. La verdad. Ronda 4. Y la final. De la chamba, tío. Eh. Monta la mazareta. Que no se te vaya. La chamba. Es como me gusta el sonido de la chamba, tío. No, no me gusta más que a la izquierda, tío. Me gusta la derecha. Llámame maniática. Pero no me gusta. El lado es esto. No, no me gusta más que a la izquierda, tío. A la izquierda. Más. Con esa entregar. Oh, River. ¡River! ¡River la agarró! ¡Bien, bien! ¡Ha hecho el martillazo! ¡Yo me he quedado con el...! ¡Madre mía! ¡River! ¡Agarré el martillazo! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Buenísima, buenísima! ¡Jugadón ese! ¡Partidazo a partidazo! Agarré el ratillo que iba a saltar y River agarró el ratillo que iba a saltar y River agarró el ratillo. He visto que tú estabas llegando, había una de las tuyas. ¡River! He visto volando que llegó a donde estabas tú, tú le agarrases y lo cogió él. Y digo, ¡Perfecto, perfecto! ¡Sí, sí, era el novio! ¡Que ya tenía el impunto! ¡Buenísimo! ¡Hasta perfecto! ¡Hasta perfecto! ¡Y Chotomate, tú ya sabes! ¡Chotomate! ¡Yata! ¡Yata! ¡Ocho victorias! ¡Madre mía! ¡Woohoo! ¡Muchísimas gracias por seguirme! ¡Ariga a todos! ¡Qué emocionada! El Nomocashondo en 1424 se ha unido a la Villa de la Coja. ¡Muchísimas gracias por seguirme! Ahora voy a cambiar y voy a poner... ¡Gracias por seguirme, Nomo! El de béisbol. Que no sé cómo se llama ahora el mundo. Este era Ligas Menores y el otro era Pelotas Locas, creo que era. Pelotas Locas, ¿no? Ligas Menores y el otro era Pelotas Locas. ¿Puede ser? Puede ser que se llamara Pelotas Locas. Así es, joder, no sé cómo me acuerdo, pero me ha acordado. Esta es la primera temporada, eh. El Pelotas Locas. Me voy a poner ahora... Va a ser un... Sí, lo tengo. Blanco. ¿Lo tienes tú también? Y Ligas Menores, es bonito. Lo que me ha extrañado es que me haya acordado del nombre, digo. Ahí vamos. Vamos un poco mal, eh. Sí. Salta, Marta. Sí. Sí, pero tenés que hacer lo que hicimos. Estamos duro. Nos hemos perdido, nos hemos perdido. ¡No! Adiós, racha. Aquí viene la F. Adiós. 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 F. Ay. Nombramos que íbamos imbatibles. Algún día teníamos que perder. Adiós. Yo me llevo una corona. Me voy con una F, pero feliz. Tengo que apuntarlo. Tengo coronas. Olé. Ay, me quedan ya... 129. Tengo ya unas cuantitas para... La esto del lobete. Ligas Menores, la pelota loca. A la jornada. Loto de pajaritos. Me lo regalaron. ¿Ah, sí? No sé por qué, pero me lo regalaron. ¿Se puede regalar en el Fall Guys como en el Fortnite? Creo que todavía no. Pero se va a poder, seguro. Lo que me estás contando del pajarito es del Fortnite, ¿no? No, el pajarito es aquí. Lo otro del Fortnite es jugar con amigos. Tienes que... A ver. Jugar una partida juntos. Eso es normal. Nada más juegas y ya está. Te mueres sin una cuenta. ¿Pero por qué haces la tontería de que estés 20 días sin jugar? Por ejemplo. ¿Por qué? 30. No, no, no. O sea, tú puedes jugar diario, pero la otra persona se necesita que esté inactivo. Claro. ¿Y dónde carajo encuentras una persona que lleva 30 días sin jugar? No sé dónde. Bueno. Para tu información, yo... Bueno, tú lo tienes muy fácil porque Piponcilla tiene muchísimo tiempo que no juega. o al menos califica para eso. Yo creo que ahí ni juega, ¿no? Lo tienen instalado, por eso te digo todo. No lo tienen. Pues ahí está. Tienes que jugar con alguien que no juegue. Es para que avises a amigos que jueguen. Bueno, se llama Julico Nuevo. Pues ese. Le van a dar skin. Ese, ese skin. Ese. Mola mucho la skin. Bueno. Sí, está muy bien. El de este año, sí. Bueno, el del año pasado también, de hecho. ¡Wii! ¡Vamooos! ¡Cole, cole! A ver. Esto. Un, dos. 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 Un, dos, dos. Un, dos, dos! Te lo he pisado, tío. Me cago en los... Tontitos. Uhhh. Que hijo de cerdo. Vaya, a probar esto, uy lo he hecho, olé, ya está, muy buenas Eri, ya está, que tal está, llevamos 8 victorias, estamos jugando muy bien Eri, llevamos 8 victorias Eri, hijo de cerdo, combinación de hijo de fruta y cerdo, hijo de cerdo, vamos que viene el bicho se te come el culo, no quieren entrar papi, 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 papi. Oiga, no he visto a Boruto, si me ha olvidado Ya suelo que ver esta noche. Boruto-kun Ya va a venir la canción ahí de Naruto Ya va a venir Ha venido a la mente de Monter Si Oye Marta ¿Y Manu? Ya no lo veo Manu está hablando con él Pero es que le da pereza siempre a jugar Me ha hecho que se vaya a meter a las 4 y a tener que estar medido Imagino que habrá visto que estaba lleno y le habrá pereza De decir nada Ya, ya, ya Al Fortnite voy mañana Mañana no voy a jugar al Fall Guys Mañana es viernes y a lo mejor si solo dos horas Mañana si iré al Fall Guys solo Dice Silvio Manu ya solo juega al Fortnite La verdad es que últimamente le da un poco de pereza Jugar al Fall Guys a Manu Pero si me dijo hoy la verdad que iba a meterse sobre las 4 Pero no ha sido así Que ha sido por lo que te estoy diciendo Que habrá visto Que somos 4 He hecho ya para que le voy a decir nada Pero vamos que eso lo puede hacer el solo tranquilamente El evento ese Es un solitario Se hace falta a nadie No sabía ni que jugué Stumble Quiz en directo Si, si, si Es la versión como pirata Si, si Pero es que dice Eric No sabía ni que jugué al Stumble Quiz en directo Te ha puesto que nunca has jugado Con la promo O sea que es falso lo que ha dicho el String Elements ¿Se puede decir eso? ¿Se puede decir eso Eric? Usamos el VAR Stream Dice no lo sé Se puede decir que String Elements ha mentido Dice tu canción Si La canción dijo de fruta Me cago en la fruta No lo sabes ¿Cómo no sabes si no has jugado un juego o no? Eso se sabe Eric No trolles No ha mentido No ha mentido String Elements no miente No ha mentido No No ha mentido No ha mentido Tenemos un troll en el chat Y tenemos String Elements Y vamos a jugar ahora la ronda 4 No Subirse por las paredes Subirse por las paredes My friend No me gusta Sí pero necesito ganar esta Necesito ganar con el Con el pelota loca Para juntarlo con ligas menores ¿Sabes? Luego si quieres sí Nos queremos al Alguien se cae Tsushima Oye en esa pante ha sido la que hemos muerto No ¿Ha sido en esta la que hemos muerto antes? Sí, sí, sí Porque nos caímos los dos Perdimos tiempo ¿Qué presión? ¿Pues eso estará un déjà vu? ¿Vuelve a ser la cuarta pantalla? ¿Cómo lo digo eso? ¿Qué impresión, eh? ¿Qué impresión? Anda, mira, 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 mira Ahí va, pero apunta bien Que en sí Ha saltado a Nathnia Ya se puede Tener cuida que hay ventilador, eh Venta en la primera Llore ¡Quieta! Entonces yo tampoco Eso no se puede decir Porque no tengo apoyo Yo he estado dos años Con esto De visitantes Yo he jugado a juegos Y he tenido a cero personas Viéndome Pero eso no es excusa Si a ti te gusta jugar Y te gusta hacer directos Aunque tengas cero Vas a hacerlo Lo que no puede ser Es que hagas un directo Y quieras tener 500 personas Eso Va a ser imposible A no ser que tengas Yo que sé Una suerte Que flipas O tengas a un amigo Que seas famoso Que seas amigo Sepa que eres tú Y la gente Te vea también a ti Por ser amigo de ¿Sabes? Pero si no eres nadie como yo Por ejemplo Eso no va a pasar nunca Tener a mucha gente Y menos si no lo intentas Es muy difícil Es muy difícil Entiendo Si ayuda Si seas chica Porque es jodido Pero Hay que luchar Con lo que a uno ama Esto es final Sí, sí Ayuda Si, final Si eres chica Ayuda un poquito Que tengas más gente No tiene por qué Los más grandes son hombres Los más grandes son hombres Ahí tienes la Ibai Rubio De Grefg Tóxico Bueno, es que esos son Fernanfloo Ese es un bestia pardo De los primos Que ya está jubilado Y mira Tío también Hay chicas Claro que sí Es que también me daría pena Que no haya ninguna chica Así grande Pero los más grandes 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 Son hombres Vámonos chicos Al churrón Al churrón Eh, me ha arrojado Esa, tío Qué coño Yo no llego Papillo, papillo Sí Estamos cuatro Otro perrito piloto Buenísimo, buenísimo Pero qué ha pasado Qué ha pasado Que Cristiano Jorginho Kenzi Riversito Y Marta Ha ganado Toma la cachitzo Chit Toma la cachitzo Chit No lo he puesto A poner bien Coño Eh, y nueve victorias Nueve victorias Lo es lo que pone aquí Sí Nueve victorias Y soto Matecuda ¿Sabes? Soto Sí Si quieres Sí ¿Quién sí? Yata Yata Olé 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 Eta No lo he puesto